La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y la evidencia de ello es esta lámpara que dijimos que tiene aquí un imán Que cuando gira y pasa junto a unos alambres conductores eléctricos Que son conductores eléctricos, alambres de cobre puede ser, produce una corriente eléctrica Y también vimos que produce una corriente eléctrica Y vimos entonces que esta relación entre electricidad y magnetismo en un sentido y en el otro Sobre todo cuando se provoca la corriente eléctrica debido al movimiento de polos magnéticos Se produce un segundo tipo de corriente eléctrica Decimos que la corriente eléctrica La corriente eléctrica directa Producía evidentemente el magnetismo y que la corriente El movimiento de campos magnéticos o de polos magnéticos produce una corriente Altera Pero lo más importante y notable de esto es que La electricidad produce magnetismo y el movimiento produce electricidad Por lo que parecerían estar íntimamente relacionados Quizá formar parte de un solo fenómeno Que sería la combinación de electricidad y magnetismo Que sería a lo que podríamos llamar por ejemplo Magnetismo Todo esto se desarrolló durante el siglo XIX En el mismo siglo XIX Los electricistas seguían tratando de religuar que era la electricidad Cómo era la electricidad Cómo eran las cosas que portan la electricidad Así como la gravedad está en la materia La materia tiene gravedad Lo que no sabían era Suponían quizá que la materia Llevaba también la electricidad Porque al menos así fue como se descubrió originalmente Con materiales resinosos y vidrios originalmente Pero era mucho más variable El tipo de materiales que podían tener o llevar Los dos tipos de electricidad Entonces ya habiendo generado o inventado dispositivos Que producían corriente eléctrica ¿Cuáles eran sus? Las pilas O baterías Como la de volta Eran capaces de producir Esa corriente eléctrica Esa misma corriente eléctrica Con la que Barstead descubrió La electricidad eléctrica Y las pilas Generan Fuerza Eléctrica Y como esa fuerza eléctrica Es capaz de producir Trabajo Entonces Esta fuerza eléctrica Es la responsable De la energía potencial eléctrica Potencial Eléctrica Entonces Habiendo dispositivos que generaban Potencial eléctrico Empezaron a experimentar con diferentes materiales A ver cómo Trataban de ver cómo se conducía la electricidad A través de diferentes materiales Inicialmente en materiales sólidos Probablemente ya vimos Que cuando hacemos pasar una corriente eléctrica Entre Los dos polos de una pila Usando Diferentes materiales Se producen fenómenos Interesantes Aquí tenemos otra vez la Mina de Grafito Tengo conectada Tengo sujeta la Mina de grafito Con un caimán Que tengo conectada A una pila de 9 volts Y voy a conectar Con este caimán La pila de 9 volts Al otro extremo Del De La mina de grafito Y vemos que se está produciendo Humo Bueno Eso Hace evidente que esto está Calentando Está quemando Quizá Si la toco voy a notar que está caliente Quizá esa pila ya está un poco descargada Es la misma de la vez pasada Pero vimos que incluso era capaz de Hasta Quemarlo al grado que Parecía que se Evidentemente que se quemaba Se ponía roja ¿Sí? Ahorita ya la puedo tomar No está Demasiado caliente Pero eso me hizo Es evidente que Efectivamente la corriente Léctrica pasa A través de diferentes materiales Fue por eso que También Con esa misma Idea en mente Pues Se buscó Averiguar si La corriente Léctrica Pasada Era capaz de Moverse a través De otros medios Que no fueran sólidos Ya vimos la conductividad En medio de líquido Y También Pudiendo hacer Recipientes Como una esfera de vidrio Un bulbo de vidrio Pudieron también ver que Había la posibilidad de Conducir corriente eléctrica A través de Ya se ha conectado Del aire O De gases Y aquí lo tenemos No se ve claramente Déjenme apagar la luz Para que se vea un poco mejor Para esta luz de acá Que por cierto Es evidencia De esto que Estamos hablando También en este momento Está pasando La corriente eléctrica Entre El La barra central Y El vidrio De la esfera Si el vidrio Sería positivo De acuerdo a la Gasificación Que hizo De la electricidad Que hizo Franklin Entonces yo debería Suponer Que lo que se está Moviendo hacia el vidrio Son cargas eléctricas Negativas Esas cargas eléctricas Negativas Estarían saliendo De El poste central Del extremo Del poste central Bien Las partículas Entonces están saliendo Del poste central Hacia el vidrio Tendrían carga negativa Van hacia una superficie O a un material Que tiene carga positiva Es Se explica por la Ley de Colón Bien Pero también Podemos pasar aquí A poner nombres Tengo entonces Una Material Con carga positiva Que recibe Las cargas Negativas A ese material Al que van Las cargas Negativas Le voy a llamar Anode Es decir El vidrio Sería un Anode Mientras que Lo que sale De El Otro extremo De la barra central Que son las cargas Negativas Las que salen de ahí Le voy a llamar Cátodo Bien Entonces tengo El cátodo En el centro Del bulbo de vidrio Y el ándodo En la superficie Del vidrio Es más Se dieron cuenta Que cuando Lo toco Con los dedos La corriente Pasa más directamente Hacia mí Quiere decir Que yo soy un buen Conductor De corriente eléctrica Y lo que veo Que sale Lo que veo Que se Que parece Que viaja O se mueve Entre el cátodo Y el ánodo De vidrio Es una especie Como de rayo ¿No? Como un relámpago Como si le hago ruido No hay emoción Emocionense Digo O todavía Estamos muy tempranos En la semana O estamos muy tarde En el trimestre Ya queremos acabar Con el trimestre Antes de que el trimestre Acabe con nosotros Y ya Cada vez Aspiramos más Llegar vivos A las vacaciones De verano Entonces Lo que está saliendo Del cátodo Hacia el ánodo Es un rayo Un rayo Que viene del cátodo Entonces ¿Qué les parece Si le ponemos otro nombre? Rayo catódico ¿Bien? Rayos catódicos Ya los hemos mencionado Previamente Rayos catódicos Que serían partículas Con carga negativa Por cierto Si yo tuviera Un imán Aquí suficientemente Con fuerza magnética Suficientemente grande No un imáncito De refrigerador Que apenas puede mover clips De masa pequeña Podría yo Observar que Los rayos catódicos También se desvían Es decir Las cosas Que llevan La carga Eléctrica negativa También Son desviados Dependiendo Del polo magnético Que le acerque yo Una evidencia más De la relación Entre electricidad Y magnetismo Descubierta originalmente Pero aquí cabe Otra pregunta Lo que estoy viendo Entonces son Las cargas eléctricas Negativas Porque lo que estoy viendo Ahí es una luz azul La que pasa En medio Del cátodo Y el ánodo Y veo una luz roja Que viene Del cátodo Y que de hecho También se ve En el ánodo ¿Bien? Y es la luz roja Que incluso ilumina Mi dedo Mi dedo se ve Un poco rojo Porque está siendo Iluminado Por la Por la luz roja Que se produce Cuando esos rayos Llegan al cátodo De vidrio Eléctricidad Magnetismo Rayos catódicos Negativos Los rayos catódicos Son esa luz Azul Que veo La luz Entonces serían Cosas con cargas Eléctricas Negativas Pero cuando veo Que llega Al vidrio Veo que cambia el color Entonces yo podría Suponer Haciendo un razonamiento Con lo que estoy viendo Que Quizá Hubiéramos que serían Rayos anódicos Que serían tal vez La luz roja Si una me dio Fumado esto Y no he fumado nada Hoy Y más yo no fumo Al menos No pago por fumar A veces fumo gratis Cuando estoy junto a alguien Que fuma Estoy fumando gratis Una buena forma De borrear La fumada Así lo he hecho Con el tabaco Lo he hecho con la marihuana Digo Si te junto a mí Estoy fumando marihuana No me agrada mucho El olor Entonces cuando he sucedido Eso mejor me retiro A un lugar Menos Con menos Invecas de marihuana Ya ven Medimos Las otras Invecas Por cierto ¿Cómo la medimos? ¿Qué usamos Para medir eso? Observamos También Cuando usamos Las observaciones El experimento Con los prismas Que cuando la luz blanca Pasa a través De un Y esto lo observó Bueno Lo observó Es Noé Al menos Dice ese libro Pero lo explicó Newton Que cuando la luz blanca Pasa a través De un medio De diferente densidad Él usaba prismas Y la De ese prisma Salía luz En ángulos distintos Pero además En colores distintos A saber O recordando Diferentes colores De luz Luz blanca La luz blanca Cuando se retrata Es decir Cuando se desvía Por pasar De un medio De una densidad A otro medio De otra densidad En diferentes ángulos Salen luces De color Rojo No voy a poner A la tendencia Voy a empezar Arriba Con el Minioneta Vamos acá Con el modelo De seis Para que sea más simple Además Voy a tocar En la función De siete Violeta Azul Así que A V Verde Amarillo Anaranjado Y rojo Entonces De esta observación Lo que veo Es que De esta lámpara Que este modelo De lámpara Que es un bulbo De vidrio Que tiene Dos Dos Puntos Entre los cuales Un potencial Eléctrico Y se produce Una corriente Eléctrica ¿Cómo sé Que esta es Una corriente Eléctrica? Deberé Yo evidenciarla A través De fenómenos Eléctricos Ya vimos Que cuando pasa Una corriente Eléctrica Por un conductor Si este conductor Interactúa Con O permite El paso Eléctricial A veces Produce Luz Ya vimos Que la La mina De grafito Cuando pasa Suficiente Corriente Eléctrica Se pasa Suficiente Fuerza Eléctrica Puede Producir Trabajo Y este trabajo Puede producir Calor Ya vimos Y el calor Puede ser tal Que llegue Incluso A A iluminarse A emitir Luz Es decir Una corriente Eléctrica Una corriente Eléctrica Suficientemente Potente O si Con suficiente Fuerza Puede Producir Luz Entonces También hay una relación Entre la electricidad Del magnetismo Y la luz Esto que veo Aquí Que sale De esta lámpara Es una lámpara Que se está emitiendo luz Una lámpara Es cualquier cosa Que emita luz Entonces Esto es una lámpara Para que Emita luz Ya les dijimos Que necesitamos Hacerle pasar Corriente eléctrica Alterna ¿Sí? Aquí tengo Otra lámpara Otra lámpara Parecida Pero esta Tiene una fuente De potencial Eléctrica Llamada Luz blanca Luz blanca Se ve Medio azulosa Luz Blanca Producida a través De corriente Directa La otra Fue con corriente Alterna Dado que se produjo Por el movimiento De un imán Junto a un conductor Eléctrico Esta lámpara También está produciendo Luz Aunque no es Blanca Como aquella O azulosa Si hay una luz azul O una luz roja Y esto Estará Conduciendo Electricidad Tendría yo Que verificarlo Si Tengo aquí otra Lámpara Pero que ahorita No está conectada A ninguna fuente De De potencia Eléctrica No está pasando Ninguna corriente Eléctrica A través de ella Y por lo tanto No hay trabajo Eléctrico aquí Evidenciado Por la producción De luz Tal vez Si yo hago Pasar Esa corriente Eléctrica Que yo supongo Que sale Del cátodo Hacia el ánodo Hacia este otro cátodo Y luego Habría otro ánodo Y está conectado A mí Que yo Entonces a mí Sería un buen Conductor eléctrico Si puedo conducir Conducir electricidad Y aléctricidad Ahí está Mi nariz Conducir electricidad Entonces parece ¿Pero es aléctricidad? ¿O por qué se está? ¿Cómo lo puedo evidenciar? Si veo Que el rayo Se dirige Del cátodo Hacia La parte Metálica De la lámpara No afecta Por fin Ninguna luz No, ¿verdad? Que pasa Como que tenemos Demasiada luz En el aula Ya lo conecté Esto no es electricidad Entonces O no sea suficiente Tal vez ¿Cómo le podría hacer Para que Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué decías? Está apagado ¿Por qué es que esto prende? ¿Dónde? Ya Está conectado Y no prende Acá tampoco ¿Por qué está diciendo Que prende Cuando esta lámpara Junto a esta otra? Voy a poner aquí Para tapar la luz Ahora sí Si me pongo acá La luz que entra Por la ventana Me mascara A la luz de la lámpara Pero si ya me hago sombrita Es curioso, ¿no? Entonces Que cuando lo conecto A través del medio conductor Que sería el metal No prende igual Que cuando lo conecto A una A un socket Por cierto Socket No es en español La palabra La palabra correcta En español Que nadie usa Salvo yo A menos A lo mejor estoy equivocado Díganme si conocían Esta palabra Portalámpara ¿La habían escuchado antes? ¿La habían leído antes? Busquen en la P En el diccionario En español El diccionario De la Puede ser La Academia Mexicana De la Lengua El diccionario De la Academia De la Real Academia Si hay una Real Academia Entonces era una Academia De mentiras La falsa Academia Bueno, de repente La Real Academia Es medio falsa Si ustedes ven En el diccionario En la P Encuentran la palabra Portalámpara Y un portalámpara Es donde se coloca Una lámpara Para que funcione Sin embargo Si ustedes van A la palería Y piden un portalámpara Les van a decir No hay Porque el tipo De la Porque la Verretería Nada más conocen Los sockets Bueno, un socket O portalámpara En español Es donde se coloca Una lámpara A través del socket O portalámpara Está moviéndose Una corriente Típicamente Una corriente alterna Conectada A la fuente De potencia eléctrica Que en el caso De esta palampa Viene desde la Termoeléctrica De Tuxpan Que es Royote Para que esto prenda Bien Pero si no tengo Aquí ninguna Portalámpara Tengo que encontrar Otra fuente De corriente eléctrica Aquí hay una Pero no conduce La electricidad Al menos no Como yo esperaría Sin embargo Así como La electricidad Se está moviendo Del ánodo Bueno, del cátodo Hacia el ánodo A través del aire Que está dentro De este bulbo Parece que también Se puede mover A través Del aire De la atmósfera Entre este bulbo El vidrio Del bulbo El vidrio De esta lámpara Y el gas Que está dentro De la lámpara Que le llaman Ahorradora De la atmósfera 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 Gracias.